Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Shakira será homenajeada con el reconocimiento agente de cambio en la vigésima edición de los premios juventud que se celebrarán mañana 20 de julio en Puerto Rico. La cantautora colombiana que llega a la celebración de estos premios, con nueve nominaciones, entre ellas las que se incluyen las categorías a Mejor Canción para mi ex, Kirk Power, Mejor Colaboración Pop Urbano y Artistas Premio Juventud Femenina, recibirá este galardón luego de haber sido galardonada recientemente en Miami con el Premio Mujer del año 2023 durante la primera edición de los Billboard Mujeres Latinas en la Música. Ahora recibirá un nuevo reconocimiento que va más allá de su música durante una ceremonia que transmitirá en vivo la cadena Univisión desde el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico a partir de las 7 pm. Esta entrega de premios que llega a su edición número 20 no solamente celebra la música sino que también lo hace con la moda y la cultura pop en general y desde hace 6 años se reconoce la labor de artistas o celebridades que consideran son agentes de cambio porque utilizan su plataforma para el bien común. En esta oportunidad Shakira será reconocida por la labor social que ha dedicado a niños de Colombia que requieren ayuda alimentaria y otras necesidades desde 1997. A través de su fundación Pies Descalzos inicialmente pudo ayudar a los niños desplazados y a sus familias en Colombia creando igualdad de oportunidades para que pudieran asistir a la escuela y tener una buena educación. Con el tiempo la fundación se fue ampliando y de la mano del sistema público y el departamento de educación colombiano pudo proveer y apoyar a niños de bajos recursos en materia de información, tecnología, idioma, danza y nutrición. De hecho la cantante según sus fans ya se encuentra en Puerto Rico llegó en su avión privado con su inseparable hermano Tonino Bebarac y su equipo de trabajo ya que tienen que participar en los ensayos del gran evento. Es más sus fans están seguros que la de Barranquilla nos dará una sorpresa a todos los seguidores y es que cantará en el evento ya que han promocionado su presentación en todas las plataformas digitales. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.